Esto es la segunda parte de un video que ya subí la semana pasada, o eso creo Y básicamente es la segunda parte, así que si quieren ir a verlo vayan al video anterior que va a estar ahí Espero que les guste, los disfruten y nos vemos al final Ok, acá tengo el setup armado y vamos a hablar un poco de cada cosa Por acá tenemos el mousepad, como decía el mousepad es como super esponjoso literalmente Es grueso y eso lo hace recontra bueno, hace el diseño que es azulcito y todo eso le da un toque El mouse, el mouse tiene una textura de goma, que es la textura que a mi me gusta amigo, es muy cheta Lo tienen por todo esto y esto es un acabado simplemente de plástico normal, pero bueno, tiene su toque El RGB va cambiando, tiene el de DPI acá, cada color tiene su DPI y después va cambiando así y eso El teclado, acá tenemos el teclado, es un tecladito de membrana normal y corriente Para mi gusto tiene demasiada flexibilidad, o sea no sé si se llega a notar pero es como super flexible Es lo único que tengo que decir en contra del teclado Después por acá es como también resistente dentro de todo, es resistente, no se hunde ni nada por el estilo Y tiene para cambiar colores, es con FN y la tecla de block va cambiando ahí ¿no? Tuki, tuki, tuki y tiene efectos de iluminación Con FN y este, hace ese propadeo FN y pausa, hace ese FN y pausa de nuevo, cambia este FN y pausa, cambia ese Ok, los auriculares están bastante bien Por acá arriba tiene una goma y son bastante flexibles O sea, literalmente lo podés hacer así Y los auriculares la aguantan Son recontra flexibles El micrófono no lo probé Este mecanismo lo tiene así, con un alambrecito Y hace tuki, 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 tuki Para que se te pueda amoldar a la cabeza ¿Ven? Que es para que se mueva así, tuki, tuki Por el tema de almohadillas y eso, a lo que estamos en invierno No sé qué tan buenas son para el verano Pero me parece que están bastante bien Y bueno, básicamente eso es lo que tengo hasta el día de hoy Día 3 de este reto En estos días he estado utilizando estos periféricos Y la verdad es que no se me ha hecho un gran reto, digamos Porque, qué sé yo, es algo que todo el mundo usa Entonces, básicamente eso O sea, no es una cosa que diga Wow, no sé, estás usando una PC mala Una PC mala sí sufriría más La cosa es que si estás acostumbrado a un teclado de estos Mucho más robusto y así Literalmente cambiarte a un teclado de estos Que es un poquito más blando y cosas así Se te puede dificultar, sí Pero no es eso de que ahí no lo puedo usar No, no lo puedo usar Me da cáncer No, mentira Podés usar un teclado de membrana No es que te da cosas O sea, literalmente es lo mismo Es un teclado, te sirve para lo mismo El mouse sí que te puede afectar Al utilizar un mouse bueno Utilizar un mouse de estos Que tiene un sensor más bajo y cosas así Te puede afectar Pero tampoco tanto O sea, eso es a mi gusto, ¿no? Obviamente que si jugás profesionalmente y así Ahí sí te puede afectar Pero yo creo que en el día a día No te afecta, no te molesta De nuevo, si vamos a una PC mala En ese caso sí Porque la PC es lo que influye en todo Y sí tengo un re desastre en el setup Esta parte está como súper linda y todo eso Pero para allá es todo un desastre Por eso no he hecho un video del setup Porque no tengo hecho bosta Ya que he estado trabajando y cosas así en el setup No he tenido tiempo para dejarlo fachero De hecho, todo esto es donde yo grababa antes Ponía mi cámara cenital acá Y hacía todos los videos y cosas así Ahora ya no porque tengo que utilizar una PC Impresoras y cosas por el estilo para trabajar Entonces no puedo Por eso también he estado inactivo, ¿no? O sea, básicamente han sido cosas y tiempos Difíciles para subir videos por ese tema De que he estado juntando para esta cámara y cosas así Entonces no he podido grabar Tengo que hacer videos del Kumara De este porque básicamente está rotísimo y todo eso Tengo ganas de hacerle muchísimas modificaciones Y hacer que ahora sí sea el Kumara El mejor Kumara del mundo Ya que básicamente por este lado está bastante premium Pero por el tema del reposabrazo y todo eso, no Y para lo que dicen, no, no tenéis el setup tan desordenado Básicamente, esto es el desorden de un segundo O sea, terminé de grabar y hice esto O sea, y miren esto, amigos Miren, 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 miren Miren esa tierra Por Dios, miren eso O sea, no es que es un poquitito en algunas puntitas No, no, es en todo Lo único que está limpio es la PC Que la limpio hace dos días y aún así tiene ya tierra Pero la limpio porque básicamente la necesito O sea, y si no era PC andaría súper trancada O sea, si no, no tendría PC Básicamente no editaría, no haría nada Y cables, ni hablemos O sea, tipo, es un relajo terrible Es impresionante como pueden entrar tantos cables en un solo cuarto Por Dios Miren esto O sea, cable, 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 cable Cable, cables O sea, terrible quilombo de cables Y ni hablemos del desorden que tengo Cuando termino de grabar que muestro esto Que no sé qué, que no sé cuánto Bueno, todo ese desorden se queda en el setup Ok, básicamente estoy editando un video Acá en esta pantalla Con Photoshop y todo eso Y acá siempre me pongo un video Para eligerar las cosas, ¿no? Básicamente Porque si no paso todo el putísimo día Editando Y no tengo tiempo de ver nada Tampoco es una cosa que diga Estoy así con la pantalla O sea, no estoy siempre mirando la pantalla Sino que paso más editando Y por eso es que demoro un poco más Es lo mejor para reducir fatiga y todo eso Yo así puedo estar todo el día Tomándome un vasito de coca Mirando un video en YouTube En cambio Si no estaría haciendo esto Hay días que ni siquiera salgo del setup Fuera de bromas Porque estoy como súper atareado Pero hay días que sí Que tengo más tiempo Y bueno Esos días salgo y todo eso Mucho más normal, ¿no? Voy a seguir editando Y les hablo dentro de un rato Bueno, acá estamos en el setup Básicamente, como ven Estoy mirando un video de ahora Y ahora voy a ponerme a editar Ahí tengo el tecladito y todo eso Y acá tengo los periféricos Están muy buenos por ahora mismo No me han dado problemas Más que eso de que Más que eso que les dije Del audio y cosas por el estilo ¿Cómo que mierda deja el teléfono? La búsqueda del celular Ah, acá está Y bueno, básicamente eso Así es como trabajo yo básicamente Acá pongo la cámara Y ahí sí acerco así Y un poco bien Pongo cosas acá Y le saco fotos Tengo ahí todos los periféricos Ahí tengo los auriculares El mouse está por allá atrás No sé si se llega a ver Y el teclado ahí Así es como grabo Básicamente pongo esta acá Esta es la cámara nueva La T3i Estoy grabando con la Rode Así que si se escucha medio mal Es porque estoy grabando con este Medio mal en sentido de que Si se escucha abajo o algo así Es porque el micrófono está apuntando hacia allá Y acá Hacemos zoom Y qué sé yo Pongo el teléfono Y ahí sale re épico En la otra cámara y eso No puedo enfocar bien con el video Pero yo creo que se entiende la teoría Acá tengo un rico fernecito Fernecito a dos cámaras Cheto, épico Y en esta creo que se me ve re desenfocado Y en esta también O sea, cualquiera ¡Gracias! 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 Ok, básicamente es el último día Que voy a estar con estos periféricos Y quiero hablarles un poco así A cámara Un poco más de lo que ya hice De cómo ha sido mi experiencia Bueno, básicamente ha sido una experiencia normal O sea, no es que digas Tienes un gran cambio Ni nada de eso Es obvio Esto lo único que te da es más precisión Más puntos en la pantalla Y cosas por el estilo Más rapidez Digámosle es precisión Y esto es un mouse del diario Es un mouse normal Con estética gamer Puede que sea mejor Tema de agarre y cosas por el estilo El sensor es de un mouse normal La agarra y todo eso mejora muchísimo Pero no te va a perjudicar para nada En la hora de tu trabajo Lo que sí había tenido unas quejas Fue de los auriculares Que dije que falseaban un poco En el tema de editar audio Me quejé porque al principio Estaba usando este micrófono No me había comprado el Rode Que estoy usando ahora Estoy usando un Rode VideoMic Que va re bien Y no necesito editar el audio Si se escucha un poco de ruido Higgs Es porque la cámara lo crea No por el micrófono Y no por los auriculares Pero no es culpa de esto De los auriculares Investigando un poco más Y eso lo entendí Tema teclado El teclado es un teclado de membrana Con su apariencia gamer De nuevo es apariencia Tiene sus puntos frágiles Como este Que es muy flexible Pero también tiene sus cosas Que por su precio Puedes cambiar las luces Y eso ¿Cómo te queda vos mejor en el setup? ¿Vale la pena ese teclado Antes que un teclado mecánico? Es un teclado Los teclados no te dan manos Los teclados no te aportan Nada Al tema Si que es verdad Que una vez que te metes Al tema de los teclados mecánicos Custom No salís de ahí Porque tenés un toque más premium Y todo por el estilo El sonidito Que es una locura Pero más allá de ello No Este teclado Obviamente No hace curvas Pero El tema de la flexibilidad Es lo de menos Es un kit para iniciar Obviamente no es un kit pro Hay kits que ya vienen Con teclados mecánicos Con auriculares mejores Y eso Eso va según el precio Por cierto Si querés que haya un video especial Para el día del niño De que te pueden regalar tus padres Y cosas por el estilo Dale me gusta al video Que lo voy a estar haciendo El final de todo esto Es que es un kit recomendable El final de todo esto Es que es un kit recomendable Pero para principiantes Obviamente no es una cosa de lujo Si querés lujos Comprate algo mucho más caro Es un kit calidad precio Por el precio te da la calidad Obviamente van a tener el video A detalle De cada uno de estos productos Más adelante Esto solamente fue un vlog De como fue mi experiencia Tras una semana Puntos flojos Y cosas de esas Que después en un próximo video Voy a apuntar todo esto Se me está terminando La batería de la cámara Así que se me va a apagar En 4 3 2 1 Se apagó